Especialista en Fútbol Sala, presidente del comité de la Federación de Fútbol de la Región. Luciano Herrero, bienvenido, muy buenas. Muy buenas, muchas gracias. No pudo ser lo de Jim B, una pena. Los balones al palo de Lucao, entre otros, en el equipo de Duda. A ver si el Pozo esta tarde puede ganar a Zaragoza. La verdad es que Jim B tuvo mala fortuna, estuve viendo el partido por streaming. Jaén, que no estaba muy afortunado, hizo su mejor partido de la temporada. Jim B tuvo mala suerte, como hemos dicho, tiros al palo, no finalizó bien. Pero bueno, es un partido más de la Copa del Rey. El objetivo es meterse en la Copa de España entre los ocho primeros. Quedan dos torneos en la Copa de España y la Liga. O sea, a partir de ahí se tiene que centrar y la Copa del Presidente, que será en breve también. Y bueno, el Pozo Murcia no tiene que tener ningún tipo de problema. Ante el Sala, Zaragoza. Zaragoza es un equipo competitivo, es un equipo que puede dar guerra. Pero el Pozo tiene una plantilla, sinceramente, hecha para ser campeón. Es una plantilla top, es una plantilla número uno. Que entre Barcelona, el Inter, el Palma Fulsar, que el otro ya hizo un gran empate aquí con un grandísimo entrenador como Badillo. Muy trabajado tácticamente y técnicamente. Y al final no tiene que tener problemas, debe pasar sin apuro. Y la aportación de Paul Pacheco, que también ahí era el pequeño lunar que tenía el Pozo Murcia. La aportación de Paul Pacheco es un jugador de 26 años, un grandísimo jugador, tiene una potencia brutal, técnicamente le viene muy bien al equipo. Está físicamente como un toro también, porque no ha jugado prácticamente ningún minuto. Pero es un chaval que, si tiene confianza del entrenador, puede aportar muchas alegrías a la afición de Murcia y a nuestra selección española. Es un chaval que cuando le dejes suelto, dejes jugar con esa alegría que él tiene en sí mismo, puede sorprender a propios extraños. Yo le conozco desde que tenía 14 años jugando en las selecciones catalanas contra la Murcia en el Campeonato de España. Y siempre ha sido un jugador top que me ha sorprendido gratamente. Oye, va a haber también restricción, parece, de Marto el Drá, que es como un expediente X ese caso en el equipo charcutero, ¿no? Sí, bueno, lo has dicho tú, expediente X, nadie sabe la causa, ni el porqué, ni el motivo, pero bueno, el chaval, para mí, para mí, yo digo desde fuera, porque el día a día no lo conozco ni lo quiero conocer, es un profesional como la Copampino, va a la selección española, cumple como el mejor, como el que más, es de los fijos en la selección, y él pues habrá valorado que si sigo aquí, no juego, ni siquiera me dejan entrenar, pues me voy a otro equipo que quiero jugar y vería el Mundial. Y el objetivo de un jugador deportista es un Mundial. El Mundial son palabras mayores, Luciano. Por eso, pero este chaval lo tiene claro. Prefiere, inclusive, perder dinero o estar en otro sitio, un equipo más pequeño, pero jugar. Sabiendo que si va a jugar y le llama a la selección, me imagino que está aportando muchas cosas a la selección. Yo vi un partido hace poco contra Lituania, perdón, Letonia, y cumplió con objetivos, o sea que... Hablando de la selección, la región de Murcia sí que cumple con el objetivo y además con creces porcentualmente. Hasta seis jugadoras de la región de Murcia con la selección española de futbol sala en este stack que hemos tenido en Las Rozas estos días. ¿Cómo se valora desde el comité regional? ¿Te piden el secreto en Madrid? ¿Cuándo vas allí? ¿Qué te dice Rubiales? ¿Algo le ponemos aquí al agua, al whisky? ¿Qué ocurre con las jugadoras que dan un nivel tremendo en sus equipos de primera división? En el STV Roldán o fuera, si no se encuentran aquí. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, la verdad es que Rubiales, tanto Rubiales como Monge, Monge como Rubiales apoyan mucho el futbol sala. Es decir, ahí lo tienes, empezar a trabajar y ya está. El éxito está en el trabajo nada más. Es cierto que cuando vas a una convocatoria y a ver selección murciana, hasta mí me llena de orgullo de que estas jugadoras estén ahí. Han ido a una selección absoluta, han ido tres jugadoras. Ha ido a Ana Romero, que sí que está jugando en Burela, pero es de Yekla, es una chica que siempre ha aportado y luce como murcianismo por todos los sitios que va. Está Montero, Ana Montoro, perdón, Noelia Montoro, que es una jugadora top, muleña, que una vez que la conoces es impresionante, impresionante. No puedes decir nada más que cosas buenas de esta chica en la absoluta. Y está también la sub-21, está Andrea, está Ángela y está Toñi. Perdón, Lola, que son mellizas y nos vamos. Además tienen el Twitter compartido. Sí, efectivamente. Y luego está Pepa en absoluta también, que lo quería dejar para la última, que también es de Mula, que Mula siempre ha tenido unas bases espectaculares y brutales. Últimamente no están trabajando o no han sacado equipos femeninos. Pero Pepa Ronaldinho la ha dejado en la última, porque la pusieron Ronaldinho ya en la selección nuestra, cuando metía goles por habidos y por haber, desapareció el pozo futbolsal a la Murcia, a Ucán. Y ha sido, todos los equipos de España han sido, pues, buscar estas chicas, estas niñas. Una se fue a Alborcón, otra a Vurela, otra... Hay muchísimas jugadoras que pueden ir. Yo, sinceramente... Pero Consuelo Campó, incluso cuando era seleccionable, salió a Alicante, se equivocó, que no le fue bien a la jugadora molinense. Sí, pero son jugadoras que estarán también. O sea, nosotros desde la Federación Murciana, nuestro equipo de trabajo, estamos súper orgullosos del equipo de trabajo de los clubs, pero especialmente de los seleccionadores que cuando cogen, todos esos jugadores que están ahí, han pasado con la selección murciana. Entonces, eso significa una cosa, que el trabajo está bien hecho y que no te equivocas. Luego, ¿vendrán los resultados o no? El mérito es de todas, pero yo siempre me acerco a la base. Y lo de la sub-21 me llena de enorme orgullo y satisfacción, como diría el rey emérito. Sí, sí, ¿no? Acojo esas palabras y yo también me lleno de orgullo y satisfacción, como diría el rey emérito. Y es cierto lo que dices. O sea, tenemos unas bases espectaculares en Murcia. Este año va a haber alevines también por primera vez. El año pasado lo sacamos, la pandemia lo paré. Primera vez en la historia, alevín femenino. Infantinos, apuntamos al campeonato de España. Vamos a todos los campeonatos de España. Hay tres o cuatro selecciones a nivel nacional, que Murcia está entre ellas, que compiten todas las selecciones. Hayamos o no hayamos equipos participantes aquí en la región, muchos o pocos, pero siempre intentamos competir. Y sinceramente, todas estas niñas han salido de la base, que han venido desde infantiles hacia arriba, han pasado por la selección murciana. Pero te digo que estamos súper contentos en nuestra federación de ese trabajo, de que lleguen ahí. Y vendrán las sub-16, las sub-19, dentro de poco habrá campeonatos de España, selecciones territoriales y de clubes. Y ahí, pues salen de ahí. Eso es un vivero, un minero de niñas, una mina para que salgan. Y ya ves que la apuesta de voces del deporte al fútbol sala es total y absoluta a la cantera. Le vamos a hacer un seguimiento a todas las sub. Os lo he dicho, que lo agradezco mucho, porque la gente es lista. La gente va por la calle y hablan ahora mucho de vosotros, sinceramente, os lo he dicho antes, del programa que hacéis, del amor que dais al fútbol sala. El fútbol sala tiene muchísimas licencias a nivel nacional e internacional. Entonces, esto hace que hay muchos adeptos. Que siga sin ser deporte olímpico, Luciano. Bueno, al final esto son... Esto hay que insistir, ¿eh? Muchas veces es geopolítica, porque no entiendes. Lo acabas de definir tú. El gol, le dan al palo y tal. Y ya está. Es geopolítica y al final tienes que dejar esos menesteres en las partes, en los garifantes. Y nosotros, coger el pico y la pala, seguir trabajando, seguir luchando, solicitando que queremos ser olímpicos. Nosotros somos los primeros que queremos ser olímpicos. Pero al final hay otros entes por encima de nosotros que son los que deciden estas decisiones. Bueno, pues vamos a estar pendientes de todo nuestro fútbol sala. Por cierto, el regreso de las competiciones de base. Lo importante que es para los clubes de la región. Esa autorización por parte de Sanidad primero y Deportes después, amén del regreso del público a los pabellones. No cabe la menor duda que esta sintonía de Sanidad, la Comunidad de la Dirección General de Deportes y la Federación es clave. Sin ellos sería prácticamente imposible que haya competición de bases. Los niños están deseando, los papás estamos deseando más que los niños. Al fin y al cabo, deporte es salud. Ahora mismo estaba hablando Vicente y estaba totalmente de acuerdo con él. O sea, hay que colaborar en el deporte en todos los ámbitos. Descapacitados, en todos los factores mentales, etc. La Federación fue uno de los pioneros a la hora de sacar deporte adaptado. Hay muchísima gente. Nosotros nos hemos hecho los campeonatos en el Cajigal, campeonato de regionales, en Cieza de fútbol, en fútbol sala, etc. Hay de mal, como bien ha dicho él también, hay muchísimos, trabaja mucho con nosotros. Es importante empezar a ir poco a poco y respetarnos. Vamos a ser solidarios, vamos a respetarnos con esa mascarilla si es necesario, que no haya mucha masificación de público o gente juntos, cuidado con esas duchas. Esos detalles nos tenemos que cuidar. Cuidando eso, el fútbol sala, el fútbol, cualquier deporte irá creciendo y cada día vendrá a la normalidad. No a la nueva normalidad, que no sé lo que es eso, pero sí a la normalidad. Ni yo tampoco lo sé, pero se utiliza mucho, son las jergas que se utilizan. Luciano, no nos olvidemos de nuestros equipos de segunda B. Están haciendo una labor impecable, el Imperial, Puntarrón, Zambú Pinatar. Sí, Zambú, le está costando, es el que además le cuesta de los tres, pero... Sí, pero Zambú es que lleva dos partidos menos también, está costando un poquito coger el ritmo. Pero saldrá, saldrá, porque tiene grandísimos jugadores y trabajan bastante bien. El Imperial está haciendo nubla en la competición y bueno, ayer estuve yo con el presidente y está el hombre, voy a con zapatos nuevos además. Y que dice que no renuncia a subir a segunda, a acompañar ahí al pozo. A mí me había dicho si puede ir a primera sin pasar por segunda, digo, me haré que ir paso a paso. Pero sí, te lo ha dicho así, claramente. Qué hombre está que se sale. Sí, sí, sí. Pero Paco, se le va a quedar pequeño el cajigal. El otro día quería venirse de Granada andando porque habían ganado ya los segundos clasificados de los otros. O sea, muchas cosas. Y luego a Puntarrón, Puntarrón está cogiendo el hilo, tiene un entrenador franco que es una magnífica persona y un gran trabajador. Y cuando coja un poquito el hilo a los jugadores a la categoría, va también a salir de ahí abajo. Que también el otro día ganó, juegan en casa esta semana también contra Torremolinos. Esperemos que ganen y son equipos que tienen que estar ahí arriba. Torremolinos es complicado, ¿eh? Que el Imperial perdió con ellos allí. No, jugaron aquí en casa, ganó el Imperial. Estuve yo viendo ese partido. Ganó, pero les costó. Se les costó mucho trabajo y además lo lleva un Fran Espinosa que jugó en el pozo. El Imperial fue Melilla, entonces que nos dijo que su presidente fue Melilla. Dicen, perdimos justamente. Sí, sí, sí. Perdimos muy, muy justamente. Fue Melilla, pues fue una niña con la empanada a cuestas y... Pues que el ferry da mareo, ¿no? El avión, en este caso van de avión ahora. Ahora son más modernos. Nosotros íbamos en Patera o... O en Cayuco. O en Cayuco y esto van de avión. Como se pueda, como se pueda. No, lo que está claro es que también los presupuestos hay que ajustarlos a la nueva realidad, ¿no? Y económicamente... Sí, bueno, eso tiene la suerte que todas las subvenciones lo paga la Federación Española. O sea, todos los viajes que son externos de la península lo paga la Federación Española. Los billetes a 17 personas. Sí, tanto a Canarias como a Baleares como a las ciudades autónomas. Exacto, exacto. Oye, Luciano, ¿os habéis planteado alguna liga de veteranos de fútbol sala? ¿Hola? Estamos a ver, José Manuel. Me has leído el pensamiento. Sí, porque la de fútbol tiene un éxito total. Hacemos el sorteo el 5 de enero en directo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hay ocho equipos inscritos. ¿Ocho equipos? Sí, sí, ha sido un éxito. ¿Se puede apuntar alguno más o ya no? Sí, sí, ponemos hasta el 30, se pueden apuntar los que quieran. Y el 5 de enero hacemos el sorteo... Me has leído el pensamiento que voy a decir también en el tema... Sí, porque claro, igual hay más novedades de cara al 2021. Habrá novedades, habrá novedades, habrá novedades. ¿Pero nos puedes contar o no? Hay que... Por ejemplo, ¿localidad para el próximo Campeonato de España de selecciones autonómicas en alguna categoría? Sabes que soy responsable, me han hecho responsable ahora y también en la española. Y bueno, vamos a luchar para traer aquí un Campeonato de España. Indudablemente van a ser... Si los hacemos, serán sub-16, sub-19, no se sabe todavía. Categorías de menores aún estamos... Es difícil de que se pueda hacer, lo estamos valorando. Y si eso, por supuesto, Murcia está siempre apostando por esas categorías y por apostar campeonatos para atraer el público a la región. La región es una región magnífica para atraer turistas y es muy querida en toda España. Y todo el mundo siempre me dice, Luciano, vamos a Murcia, vamos a Murcia. Y así lo haremos. Hombre, Clara Pons estaba encantada cuando venía Archena ahí a hacer amistosos. Bueno, también me han pedido partidos amistosos aquí en Archena. Archena es que es nuestra casa, es nuestro, digamos, caldo pequeño. Algo le pone al agua y al whisky que Patricia es transversal. Es una alcaldesa diferente. Sí, totalmente. Estoy animándome, a lo mejor me apunto como portero en esto de los veteranos. Sí, pero si tú eres portero de balonmano, no de fútbol sala. Hombre, lo mismo, fútbol sala hay de muchas veces. La portería es la misma, eso es igual. Es que igual, yo he jugado fútbol sala de portero también. Sí, sí, sí. Oye, pues mira, los veteranos en fútbol, por ejemplo, la gente del Ceutí, que lleva ya dos temporadas consecutivas ganando la liga de veteranos, ahí están a tope, está Calata, Mapeca, en fin, gente que ha pasado. Está Cabo también. También. Sí, Cabo. Están muchísimos jugadores que han jugado al fútbol sala. Hay que imprimirle también al fútbol sala. Algunos de esos vienen para el fútbol sala también. ¿Y se la van a jugar en distancia reducida? Sí, 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 sí. Cabo ha sido un profesional de fútbol sala. Jugó en Corlada, en TDM, luego jugó en Cartagena, en Miquel Saez. O sea, ha sido un profesional también de este deporte. Oye, pues nos ha dejado el titular de la nueva liga de veteranos de fútbol sala, que seguro que va a tener muy buena acogida. Yo tenía esa pregunta reservada al final. ¿Hay liga sub-23 específica, igual que en el fútbol, en fútbol sala? No, íbamos a sacar una sub-21, lo que hemos hecho aprovechar, una juvenil, que se han dado los juveniles y a continuación hacen una liga entre ellos. Sub-23 al final. No tenía sentido. Oye, el fútbol sala, con 23 años, ya tiene muchos jugadores con 19-20 años. Una sub-23 no tendría sentido. No es como el fútbol, que al final tienes que sacar otra categoría para completar. Oye, han sacado al final 22 equipos, tres grupos. Brutal el trabajo. Un magnífico trabajo de la federación también, porque fue una apuesta grande del presidente, se apostó, alguien se inscribía, ha sido un exitazo. Ahí está, con 22 equipos que eso se... Gente que va, salen de juveniles, no saben dónde van a ir, qué van a hacer, se meten en un grupo de sub-23 y a jugar al fútbol que lo... O fútbol sala. Oye, ¿cómo van los balones de Kelme? Que creo que van por Navidad, en Reyes, Papá Noel, los llevan todos. Lo ha cogido, dice, aquí lo cojo yo del plató. Me ha dicho Pepe, dice, tú síntate allí, me ha dicho Pepe, síntate allí y te coges un balón así. Sí, eso lo hizo él el otro día, Pepe Murcia. Me lo ha dicho, me lo ha dicho. Además vino con un jersey amarillo, que se veía más al color que su cabeza. Me lo ha dicho, me lo ha comentado, me lo ha comentado, por eso lo ha dicho. Oye, pero ya van bien los Pepi y Luzi, que no tienen... Sí, no, esto ya, estos Pepi y Luzi ya son antiguos. Esa fue la partida mala. Esto es pata negra ya. Pero yo creo que el que tiene que indicarle lo del medidor de atmósferas, nuestro buen amigo Cantabella, para que haga la práctica con un Pepi Luzi, que mida bien. Oye, en Cantabella se compró un medidor de atmósferas. Sí, luego me llamó un día a pedirme disculpas, y eso digo, no tiene nada que ver eso. ¿Pero por lo del orificio o por lo del balón? No, porque no entraba bien, a mí me dijo, no entraba bien José Manuel y tuve que utilizar vaselina. ¿Cómo vas a utilizar vaselina con la aguja? Oye, por cierto, que están allí maravillados, iba a decir otra palabra, en Cieza, porque vuelve la liga, vuelve la preferente y son clubes históricos. La verdad es que da gusto. Bueno, Cieza es un histórico de este deporte. Ayer salió nuestro amigo Camacho, nuestro idolotrado Camacho. Desde luego. Luciano, pues muchas gracias como siempre y que siga esta buena racha también, que llevamos dos jornadas sin positivos ni en el fútbol ni en el fútbol sala regional por COVID y se están jugando todos los partidos con absoluta normalidad en categorías nacionales, que sea esta la tercera. Aunque no sé si la fiesta de churra, por ejemplo, del lunes pasado, que organizaron varios elementos, va a tener alguna consecuencia. Esperemos que no. Desconozco la fiesta, pero sí es cierto que últimamente va la cosa medio bien, se está respetando mucho, por eso he dicho antes lo del respetar, de ir con la mascarilla, de la distancia. Todo esto, la fiesta hay que tener las seis personas máximas manteniendo la distancia y ya está. La fiesta nos gusta todo. Sí, pero si queremos estar bien de salud todos también. Claro, irse de fiesta no es delito. El delito pudiera ser o lo socialmente reprochable hacerlo saltándose toque de queda, confinamiento perimetral y encima, pues si hay alguna denuncia que pueda ser verdad o no de por medio, también es desagradable para los seis equipos de fútbol que tenían algún protagonista en ese evento. Pero bueno, no nos gusta hablar de esos temas. Sí, de la felicidad del Fútbol Sala Regional, de esas seis jugadoras murcianas con la española, del gran trabajo que está haciendo Luciano Herrero y todo su equipo en la Federación de Fútbol de nuestra comunidad. Enhorabuena, Luciano, y feliz Navidad, amigo. Igualmente, feliz Navidad, feliz fiesta, feliz año y que el próximo año nos traiga salud, lo más importante de todo. Sin salud no somos nadie. Y más equipos de Fútbol Sala. Eso te iba a decir yo. Y más equipos, más inscritos en Fútbol Sala y siete veteranos también. También. Muchísimas gracias. Gracias a ti.